¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este primer Zoom, primera capacitación de fiscales activos del equipo Continuamos Juntos de este año 2021. Año muy importante, donde tenemos una gran oportunidad para defender la República, defender los valores que nos unen. Antes de presentar a la capacitadora Viviana Grau, que va a arrancar con esta capacitación de fiscales, y mientras ustedes buscan algo para anotar, porque les recomiendo que puedan tener a mano una lapicera, una hoja, un cuaderno, para tomar nota de lo que vayamos hablando en esta primera capacitación de fiscales activos. Esta capacitación la está organizando el equipo Continuamos Juntos. Hace ya un año que un grupo de ciudadanos, principalmente en Pilar, nos hemos reunidos para asumir la responsabilidad de transmitir los valores que nos unen y poder organizar un equipo de trabajo que defina ideas, estrategias y las lleve a la acción. Y fue así como empezamos a separarnos en diferentes áreas de trabajo para generar este movimiento nacional que queremos transmitirlo en diferentes ciudades y en diferentes provincias del país. Por eso, en estos primeros cinco minutos, quería invitar a cada uno de ustedes en las provincias donde aún todavía no replicamos Continuamos Juntos, en las ciudades donde todavía no hay un equipo de Continuamos Juntos generando proyectos y trabajando para transmitir los valores que nos unen, que se comuniquen con nosotros, y ahí le voy a pedir a Pedro que pueda compartir las redes sociales del equipo para que se contacten con nosotros y que podamos seguir transmitiendo juntos estos valores en su ciudad, en su barrio, para que cada vez seamos más. Porque es fundamental que estemos unidos, coordinados y principalmente activos. Así que ahí Pedro les va a estar compartiendo las redes sociales del equipo y también les voy a estar contando un poco de cómo están separadas las diferentes áreas dentro de nuestra estructura para que cada uno de ustedes pueda asomarse al área que les parezca que puedan tener algo para aportar o puedan replicar sus conocimientos en su barrio o en su ciudad. Pedro, fíjate ahí de poder compartir las redes, ya estás habilitado para poder compartir, ahí estás. En Twitter, en Instagram, en Facebook o en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar y estaremos en contacto y comunicándonos. Tenemos que replicar todo lo que cada uno puede aportar y los valores que nos unen en todas las ciudades de nuestro país. Todos aquellos que hemos dado este primer paso, que hemos asumido la responsabilidad de estar hoy sábado conectados para hacer algo más por nuestro país, tenemos la responsabilidad de transmitir esta fuerza y esta esperanza a que cada vez sean más los que se sumen. Luego voy a estar pasando también las redes al grupo, al chat principalmente, pero te pido, Pedro, también que compartas rápidamente antes de presentar a Viviana Grau, la capacitadora de esta tarde, cómo está conformada la estructura del equipo, continuamos juntos. Y esto es lo que queremos ayudarnos a replicar en cada una de sus ciudades. Tenemos un equipo de coordinación, que somos estos ciudadanos que hemos dado el primer paso para crear este equipo Continuamos Juntos, donde tenemos un área dedicada a fiscales activos, donde justamente hoy tenemos nuestro primer Zoom de este 2021 para capacitar a fiscales de todo el país. Tenemos el área de proyectos, donde principalmente llevamos adelante un proyecto de educación, que es Caminando Juntos, de apoyo escolar virtual, porque la educación es esencial y hay que ayudarla. Y tenemos el proyecto Emprendiendo Juntos, que es para fomentar el trabajo, fomentar el enseñar a pescar a diferentes ciudadanos y a diferentes vecinos para que puedan, por sus medios, poder conseguir sus propios recursos. Tenemos el área de vecinos activos, que consiste en generar reuniones de vecinos presenciales o por Zoom, para poder charlar y seguir transmitiendo nuestros valores. Tenemos el área de política, donde definimos estrategias y las llevamos a cabo. Tenemos el área de ciudadanos activos, donde generamos proyectos y los presentamos y los elevamos, interactuando con el poder ejecutivo y legislativo de diferentes ciudades y ámbitos. Tenemos el área social, donde llevamos adelante diferentes actividades sociales, principalmente fechas importantes. Y el área de comunicación, que se encarga de difundir y de mantener la comunicación interna dentro de este equipo y en las réplicas que tenemos en todas las ciudades y provincias del país. Hasta ahí, el breve resumen de lo que es este equipo de Continuamos Juntos y la invitación a que cada uno de ustedes se pueda sumar o replicar este método de trabajo en cada una de sus ciudades. Ahora sí, les voy a dejar con Viviana Grau para comenzar con la capacitación, la primera desde 2021, de fiscales activos. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este gran equipo de fiscales activos. Fiscales activos nació en mayo del año pasado con un objetivo. Nos propusimos un objetivo dentro de Continuamos Juntos, que es capacitar y transmitir nuestros conocimientos y nuestra experiencia a todos los fiscales del país para que haya un equipo importante de fiscales capacitados que cuiden la democracia y la república y hagan respetar los derechos de todos en cada rincón del país. Nosotros armamos este curso de manera que todos puedan tener las herramientas suficientes para poder armar su equipo de fiscales en cada una de sus localidades, en cada una de las provincias argentinas. Ese es nuestro objetivo, pero se puede lograr. Así que bienvenidos nuevamente y muchas gracias a todos por estar en Fiscales Activos. Quiero decirles antes de arrancar que vamos a deshabilitar el chat, pero simplemente para que podamos prestar atención, porque es mucha información, y luego lo vamos a volver a habilitar. Ahora es para que no nos distraigamos con el chat, sino que prestemos atención. No sé, Andy, yo no veo la vista del hablante. ¿Puede estar? Bueno, perfecto. Esto es lo primero que quiero transmitirle. ¿Por qué es importante que fiscalicemos? Y yo encontré una idea de graficarlo la importancia de fiscalizar. Supongamos todos, imaginemos todos por un minuto que no haya ningún fiscal, ninguna mesa de ninguna escuela donde se vote en Argentina. Imaginemos por un segundo que no hay ningún fiscal observando el proceso electoral. Y en una de esas tantas mesas, en la Argentina, el presidente de mesa tiene una parcialidad. Está afiliado a un partido político. Por poner un ejemplo, un afiliado a la Cámpora. Está solo frente a la urna. Se desarrolla el proceso electoral, finaliza la votación a las 18 horas, abre la urna al presidente de esa mesa, y encuentra dentro de la urna, por ejemplo, 200 votos para Juntos por el Cambio, y tres votos para el Frente de Todos. Toma los documentos que tiene que completar el presidente de mesa, que son tres, dos actas de escrutinio, y un telegrama. Y pone los datos al revés. Pone 200 votos para el Frente de Todos, y tres votos para Juntos por el Cambio. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado de la votación? El resultado es el que coloca el presidente de mesa en los documentos. Quiero desvitificar, y quiero que todos los presentes, los fiscales presentes, sepan que no se abren las urnas en la Argentina. Si ustedes creen, o nos hicieron creer a muchos, por mucho tiempo, que las urnas se abrían y se volvían a contar los votos, eso no es verdad. Eso no existe. No se abren nunca. Lo que vale es lo que pone el presidente de mesa. Salvo que haya un fiscal que complete el certificado de escrutinio en el mismo momento, controle al presidente, y en el caso que se fragúe después el telegrama del presidente, es el fiscal quien en la capital de cada provincia, cuando se hace el recuento definitivo, cada partido político va con los certificados que completaron los fiscales, y es la única manera de poder refutar el telegrama del presidente. Si no, el resultado de la votación, quiero decirles tristemente y dramáticamente, no es lo que votó la mayoría, sino el que robó más votos. De ahí la importancia de fiscalizar, y que los fiscales estén presentes en cada mesa donde se realice la votación en la Argentina. Para eso, algunos de ustedes se sentirán abrumados, se sienten muy solos, dicen, yo solo quiero fiscalizar, no logro que mis hijos, ni mi marido, ni mis vecinos, no sé a dónde dirigirme, a dónde dirigirme, no sé cómo hacer. Es por eso que les quiero contar la experiencia particular y personal de Pilar, provincia de Buenos Aires. En Pilar, en el 2012, nos juntamos tres personas, cuatro, tres o cuatro personas, con dos teléfonos y una guía telefónica. No sabíamos fiscalizar, no sabíamos cómo arrancar, pero empezamos a llamar a la guía telefónica, a nuestros vecinos, para preguntarles si tenían ganas de fiscalizar y cuidar la votación, y cuidar los votos de todos, y que se respete el código electoral. Nos armamos con lo que tuvimos, con los pocos que dijeron, sí, me sumo a fiscalizar, nos empezamos a capacitar con gente que había empezado a fiscalizar en el 83, cuando volvió a la democracia, y empezamos a aprender de la experiencia de otros. Obviamente, esto fue a mediados de 2012, en la siguiente elección legislativa, como la que vamos a tener este año, del 2013, nos comieron entre dos panes. Esa es la realidad. No teníamos la preparación suficiente, nos robaron los sobres, nos completaron mal los telegramas de recuentos de votos, el telegrama de escrutinio, con lo cual nos cerraron los baños, nos armaban conflictos constantemente, bueno, la pasamos muy mal, pero no desistimos, no renunciamos, no nos dimos por vencidos. Empezamos a capacitarnos mucho más, entendimos con la práctica, cuáles eran las trampas que nos hacían, cómo las podíamos contrarrestar, y cómo podíamos fortalecer nuestro grupo de fiscales. Y así empezamos a andar, y empezamos a sumar voluntades, y empezamos a motivar al otro, explicarle en carne propia, lo que había sido, esa desilusión, de que te robaran frente a tus ojos los votos. Había sido una experiencia muy frustrante, pero la capitalizamos, y dijimos, sumate, no sabés cómo roban los votos. Como les contaba recién, seguramente, sin temor a equivocarme, en todas las elecciones que tenemos en toda nuestra historia cívica de la democracia en la Argentina, les aseguro que no votó el más votado, no gobernó el más votado. Por eso la importancia de fiscalizar. Y así empezamos a andar, y fortalecernos, y capacitarnos. Y en el 2015, apenas poco más de dos años y pico, dos años y medio, convertimos a Pilar en el mejor equipo de fiscales de todo el país. Y esto es así, y lo pueden comprobar, porque en 2015, en Pilar, teníamos entre 2.000 y 2.500 voluntarios para fiscalizar nuestras mesas. Y ahí aprendimos, aprendimos un montón. Convocamos cada elección que siguió, tuvimos más y más fiscales. En el 2019 tuvimos 3.000 voluntarios fiscalizando las mesas de Pilar. Por eso quiero decirles que ustedes también lo pueden lograr en su localidad. Esa es la experiencia que quería compartir. Este curso lo armamos, ahí Pedro nos va a mostrar, en nueve clases. Nueve clases quincenales, los sábados, de una hora de duración. Creemos que el sábado es el mejor día, porque en el fragor del trabajo, el estudio, el agotamiento, que es un día que se ha descansado, una hora cada 15 días, es importante, y preparar y transmitirle esto a los fiscales que podamos convocar. Estas son las fechas de los cursos, las clases que vamos a dar desde Continuamos Juntos y desde Fiscales Activos. Pero además vamos a estar subiéndolo al canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube ustedes pueden ver cada clase, reverla, repasar, anotar las inquietudes, porque en ese mismo canal de YouTube, cuando estén viendo la clase de capacitación de fiscales activos, van a poder acceder a un formulario de inquietudes, donde ustedes podrán canalizar todas las preguntas que le quedaron de esa clase que están viendo en el canal nuestro de YouTube. Y nosotros les contestaremos en la clase siguiente las preguntas más recurrentes y además subiremos a ese canal de YouTube también las respuestas en forma de video para ser más didácticas. Los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de estas nueve clases es justamente todo lo que ustedes necesitan para estar sumamente bien capacitados para fiscal una elección. Ahí vamos a ver el proceso electoral completo, dividido en las diferentes etapas, cómo interactúan todos los actores en un proceso electoral, cuáles son las funciones y cómo interactúan unos con otros, el recuento de votos que es tan importante, saber cómo se cuentan los votos al final de la votación, las posibles trampas y cómo evitarlas, que eso es lo importante, por eso es que invito a que los que ya fiscalizaron, que ya fueron, tuvieron la experiencia, siempre se capaciten, porque necesitamos todos ayornarnos, porque cuanto más nos capacitamos nosotros, y vean más trampas, si se quiere, están pergeñando nuevas trampas, entonces nosotros debemos estar ayornados para contrarrestar esas trampas. entre otras cosas también vamos a desterrar mitos, como por ejemplo la del primer votante, que es el primer votante el que reemplaza al presidente de mesa. Bueno, quiero decirles ya al pasar, después los vamos a ver en detalle cuando estemos viendo la etapa de apertura de las mesas, quiero desterrarlo ahora, en este preciso momento, lo del primer votante, no hay ningún artículo en el código electoral que diga que el presidente se puede reemplazar por el primer votante. Desde el día que se inventaron los micros escolares repletos de votantes cautivos, amenazados, extorsionados con que le sacan el plan, si no ponen la boleta que le acaban de dar en el sobre obligadamente, esos votantes que los amenazan con que los filman en el cuarto oscuro, desde que vimos en la fila el primer votante siete y cuarto de la mañana con el documento, yo soy el primero, yo soy el primero, con ese entusiasmo desaforado por querer votar, desde que existe eso, no se usa más lo del primer votante, porque además no lo contempla la ley, eso fue un uso y costumbre que se hizo cuando faltaba el presidente de mesa y no había suplente tampoco para reemplazarlo, así que eso en su momento lo vamos a ver detalladamente, pero ya váyanse sabiendo dos cosas muy importantes, las urnas no se abren, no se vuelven a cortar los votos y no se reemplaza el presidente por el primer votante, eso no es así. Y después vamos a entender cómo contrarrestamos el voto cadena y también algo importante que acá en Pilar aprendimos, que lo probamos y que es eficiente, es la fiscalización territorial. Creo que muchos de ustedes no escucharon nunca hablar de la fiscalización territorial, pero como les decía recién, desde que se inventaron esos micros escolares repletos de gente que bajan como un malón en las escuelas a votar obligados, amenazados, extorsionados, desde que existe eso entendimos que hay que hacer una fiscalización anterior a contar los votos, que es la fiscalización electoral propiamente dicha. De eso también vamos a hablar en una de las clases. Cómo transmitir los valores que defendemos previo a la elección para hacer capacitación de votantes, para que sepan que pueden votar en libertad porque el voto en la Argentina es libre, individual y secreto. Y nosotros tenemos que cuidar que se respete el derecho del votante porque para eso estamos reunidos, no sólo para saber contar los votos, sino explicarle al votante cuáles son sus derechos y cómo puede ir en libertad a votar por lo que él elija. ¿Qué significa fiscalizar propiamente dicho? Fiscalizar es observar, es mirar, es velar y procurar que todo el proceso electoral transcurra en el marco de la ley, respetando el código electoral y respetando los derechos de todos los votantes, aunque el votante vote lo contrario a lo que voto yo. No es lo que nos importa, lo que nos importa es que la elección sea transparente y justa, defendiendo los derechos de todos. Por eso es que es importante que recordemos que un fiscal debe ser imparcial y cuidar y observar que todo transcurra en el marco de la ley respetando los derechos de todos. Pero antes de que ustedes eligieran sumarse a fiscales activos, antes de que ustedes decidieran ser un fiscal electoral, ustedes ya decidieron ser fiscales ser fiscales de nuestros valores, los valores que nos unen como la república, la democracia, la educación, el respeto por los derechos, la cultura del trabajo, la libertad que nos une. Ser fiscal electoral es una parte de un todo que es defender nuestros valores que vemos tan mancillados últimamente por el poder que nos gobierna. Ahora bien, ustedes habrán visto muchos espacios donde se capacita fiscales. Fiscales activos se puso como objetivo dentro del espacio Continuamos Juntos desde Pilar, se puso como objetivo capacitar a la mayor cantidad de fiscales de todo el país para construir entre todos ustedes y nosotros una red gigante de fiscales para que defiendan la república. en particular nosotros estamos identificados y ustedes por estos valores que nos unen y políticamente nos sentimos identificados por el espacio político que está en oposición al kirchnerismo. Yo creo que uno de los valores que acabo de mencionar, uno de los tantos valores que defendemos todos nosotros los que estamos hoy acá reunidos es la transparencia, el respeto pero la sinceridad ante todo. Nosotros tenemos, nos sentimos identificados fiscales activos de Pilar por Juntos por el Cambio, pero los valores en general que nos unen a todos los fiscales que estamos reunidos es ser oposición al kirchnerismo porque pregona y ejerce valores muy distintos a los nuestros. ¿Por qué hago esta salvedad? Cortá la... ¿Por qué hago esta salvedad? Porque los fiscales electorales es imposible separarlo de un partido político. ¿Por qué es imposible separarlo de un partido político? Porque para poder fiscalizar en una escuela la que vos quieras ir a fiscalizar y cuidar la votación necesitas de un poder del partido político que sea afín a tus valores. Necesitas que ese partido político porque así lo indica el código electoral necesitas que ese partido político te inscriba como fiscal y el apoderado de ese partido político firme tu autorización para que puedas ingresar a la escuela y puedas fiscalizar. Por eso insisto con esto es imposible separar un fiscal electoral de un partido político. Vos elegirás qué partido político te identifica y buscarás fiscalizar para ese partido político que es además quien te va a proveer de los padrones y el material y la normativa necesaria para poder estar preparado como fiscal. ¿Se puede compartir la placa Pedro o no? Perfecto. No, no, sigo adelante. Lo que quiero recordar primero lo que tenemos que anotar porque tuvimos un inconveniente con las placas pero eso va a estar en el video de YouTube las fechas importantes las fechas importantes que tenemos que recordar como fiscales es primero el 7 de mayo el 7 de mayo es importante y es cuando comenzamos a fiscalizar porque la fiscalización es antes durante y después del proceso electoral ¿por qué digo que empezamos a fiscalizar el 7 de mayo? Por eso ahí vemos la lupa que gracias nos compartió Pedro ¿por qué ya el fiscal con su lupa que empieza a observar el 7 de mayo tiene que estar atento? Porque debemos ingresar al padrón provisorio que van a publicar para ver si existimos nosotros si estamos empadronados nosotros nuestros padres nuestros hermanos nuestro marido nuestra señora nuestros hijos que estén todos empadronados los que tienen la autorización de votar y además que no aparezcan los fallecidos así como aparecieron en Formosa los muertos vacunados nosotros debemos controlar que no aparezcan los fallecidos votando que eso es algo una práctica muy común ¿por qué? porque por años no habíamos sabido que debíamos empezar a fiscalizar esto bueno estas son cosas importantes que tenemos que saber y comunicar a todos aquellos que nos quieran acompañar en este cuidado de la democracia y de la república y de la ley el respeto a la ley entonces tenemos desde el 7 de mayo que se publica el padrón provisorio tenemos tiempo de reclamar cualquier irregularidad cualquiera de nosotros que no figure en el padrón o cualquier fallecido ingresás conseguís el número de documento de esa persona ingresás y te fijás si está o no el padrón y tenemos hasta el 21 de mayo inclusive tiempo para poder reclamar ante la junta electoral luego tenemos el 8 de agosto las PASO que son las primarias abiertas simultáneas obligatorias el gobierno nacional acaba de confirmar que serán el 8 de agosto pero esto no quiere decir que no pueda sufrir alguna modificación y postergación en el tiempo no la pueden eliminar porque creería que no tienen ya ni las manos ni el tiempo para cambiar la ley las PASO ahí el 8 de agosto cada partido que se presente a la elección presentará sus listas internas para que los ciudadanos elijamos el candidato que creemos mejor nos representa en el partido que nos es afín o es de nuestra simpatía y las elecciones generales son el 24 de octubre el domingo 24 de octubre si vos encontrás a partir del 7 de mayo alguna irregularidad en el padrón tenés un espacio donde hacer el reclamo y generales en las 12 vota lo mismo nada más que en agosto votás los candidatos que te representan dentro de tu partido y en las generales ya votamos directamente definitivamente a los diputados senadores y legisladores porque esta en el 2021 es una elección legislativa se renuevan 127 diputados del Congreso Nacional y un tercio del Senado Nacional pero además en cada municipio perdón en cada provincia primero también se renuevan diputados y senadores una parte de la Cámara de Diputados y una parte de la Cámara de Senadores provincial pero depende de la legislación provincial o sea de cada provincia y también se renuevan cada municipio una porción del Consejo Deliberante y una porción del Consejo Escolar o sea todos los cuerpos legislativos se renuevan en esta elección del 2021 en proporción como indique la ley provincial donde esté ubicado ese municipio si podemos sacamos la placa Pedro bueno ahora el tema importante que tenemos que saber cuando uno decide ir a fiscalizar a una escuela convertirse en fiscal electoral tiene que saber que esa escuela donde se realiza la votación tiene una estructura preestablecida por ley que podríamos contar que son cuatro cuerpos un cuerpo es las autoridades ¿quiénes son las autoridades de la escuela donde transcurre la votación? tres hay tres autoridades a reconocer uno es el comando electoral que es la fuerza de seguridad que custodia la escuela en sí misma las urnas y al presidente de mesa está para cuidar esas tres cosas la escuela en general las urnas en particular y también al presidente de mesa para que no sufra agresiones ni se desmadre o haya alguna dificultad que impida realizar el proceso electoral con normalidad esa es la primera autoridad la segunda autoridad es el delegado de la junta electoral ¿quién es el delegado de la junta electoral? no es ni más ni menos que un representante de la escuela mayormente es el director o el vice director o el propietario si fuera una escuela privada por ley ese delegado de la junta electoral no puede estar afiliado ni a un partido político ni a un sindicato y como todos sabemos la mayoría en un altísimo porcentaje los directivos de las escuelas públicas están sindicalizados pero nosotros como ciudadanos comunes no tenemos acceso al padrón de los sindicatos con lo cual podríamos decir que esto es letra muerta entonces ¿cómo podríamos nosotros contar contrarrestar esto que a priori sería una parcialidad del delegado de la junta electoral y no sería neutral como supuesto lo exige ¿no? ¿cómo podemos nosotros los fiscales contrarrestar esto? justamente evitando por todos los medios que la resolución de un conflicto quede en manos de este delegado de la junta electoral ¿cómo hacerlo? logrando consensos dialogando con los demás fiscales de mesa y con la autoridad de mesa por supuesto con la ley en la mano ¿no? haciendo que se respete el código electoral y evitando así que la resolución o la definición de ese conflicto llegue a manos del delegado de la junta electoral ¿no? en el lado está la autoridad de mesa que la nombra la justicia electoral con anterioridad en el padrón en teoría de manera aleatoria entre las personas que no están afiliadas y no son candidatos no pueden ser candidatos ni estar afiliados a ningún partido político las autoridades de mesa la justicia electoral nombra dos autoridades el presidente y un suplente por si falta el presidente o también por si falta el presidente y el suplente de otra mesa entonces una mesa va a ser el presidente de otra mesa por eso tenemos dos autoridades nombradas por mesa para tratar de cubrir todas las mesas ¿está bien? con una autoridad tenemos que poner la lupa ahí también los fiscales por eso es importantísimo ni bien arranca el acto del proceso electoral lo vamos a ver la apertura insisto pero me interesa que ya vayan sabiendo que es muy importante que ni bien comienza el acto electoral o sea media hora antes están en el aula del correo donde el personal del correo entrega la urna y el material al presidente de mesa porque nosotros como fiscales tenemos derecho a vento y el telegrama del presidente y el suplente de mesa ¿por qué? porque desde que se inventaron los telegramas truchos ponen a cualquier presidente de mesa entonces están los fiscales para controlar que ese presidente tenga el código de barra del correo de la nación y además que tenga el documento podemos rápidamente en el celular entrar al padrón de afiliados para comprobar que no está afiliado a ningún partido político por eso que para las autoridades también debemos fiscalizar los fiscales el segundo cuerpo de esta estructura de toda escuela en la Argentina es el personal con los materiales es el segundo cuerpo de esta estructura el personal del correo trae el material que lo deja la noche y a las 7 de la mañana ya está ahí en la escuela para entregar al presidente de mesa de cada mesa la urna las actas de escrutinio las fajas los sellos los sobres boletas de contingencia para que haya boletas de todos los partidos cuando se inicia el proceso electoral pero la realidad es que ahí también la lupa como les decía recién porque la realidad es que el empleado de correo quiere irse rapidito a su casa a descansar porque tiene que volver a la escuela a las 6 de la tercera y la urna llena de votos con los documentos que corroboran el contexto entonces somos nosotros los que tenemos que controlar el verdadero presidente de mesa la verdadera autoridad controlar el telegrama controlar que no está afiliado a un partido político o que no quieran poner un fiscal partidario porque tiene que ser neutral ¿está bien? entonces ahí también nosotros tenemos que poner la lupa y el tercer cuerpo son los electores todos los ciudadanos argentinos que están empadronados y tienen el derecho de ir a votar ¿por qué tenemos que poner la lupa también los electores? por eso fíjense todo todo lo que puede realizar un fiscal y por eso es que necesitamos capacitarnos porque desde que se inventaron estos micros estos colectivos que yo les digo colantes mayor de votantes cautivos amenazados extorsionados muy angustiados algunos de ellos de entre los cuales también hay votantes que son pagos para que roben boletas del partido político opositor hay electores que se les paga para que roben un sobre y hacer así el voto cadena que se los pone en la fila para que hagan alboroto para apurarnos vamos vamos me quiero ir a mi casa eso está puesto a drede muchas veces para que el fiscal titubee para que mirar para que deje de controlar la fiscalización el proceso electoral y así poder pasar por arriba un montón de trampas por eso que entre los electores también ahora bien con estos tres cuerpos que les nombré las autoridades donde de tres autoridades dos tenemos que poner la lupa que son electoral y el presidente o autoridad de mesa porque tenemos que poner la lupa en todos los que les conté recién después tenemos el personal del correo la mayoría de los casos no revisa como corresponde sino que quiere entregar el material y dar por abierto el acto eleccionario el comicio no controla somos los fiscales los que tenemos que controlar el material y los electores con esos tres cuerpos se puede se puede iniciar y dar pueda transcurrir el comicio normalmente no hace falta más nada para que arranque y continúe y realice todo el proceso eleccionario no hace falta más que eso las autoridades el personal del correo con los materiales fíjense lo dramático que es esto que no hace falta a los fiscales se puede llevar a cabo todo un comicio todo un proceso eleccionario eso es gravísimo y nos costó mucho y nos sigue costando a los argentinos tomar conciencia de esto con lo cual vuelvo a decirles gustearlos sino para que de una vez tomemos conciencia todos los argentinos que lo que se ha puesto en los documentos en los telegramas en el recuento de votos no siempre habría porque si no hubo un fiscal para controlarlo no confío en que eso haya sido así por eso la importancia y vuelvo aprovecho la oportunidad para acá dando una hora de su tiempo para capacitarse para ser los mejores fiscales de este país los fiscales como dice el artículo 57 sería el cuarto el cuarto grupo de esta estructura y que existe si nosotros nos comprometemos a hacerlo ¿no? El artículo 57 del código electoral dice que la misión de los fiscales es la de fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar los reclamos que estimaren correspondan es decir que el fiscal puede objetar cualquier acto que se haga dentro del proceso electoral siempre que lo argumente con la ley por eso es que a lo largo de estas nueve les voy a dar y compartir a ustedes los artículos fundamentales del código electoral los más útiles para que los puedan tener a mano en el momento de la elección puedan repasar y como van a estar subidos a YouTube ustedes lo pueden ver rever compartir con sus amigos armar un grupo de amigos fiscales vecinos familiares capacitarnos el mejor equipo de fiscales en su localidad ¿qué tiene que hacer el fiscal además de capacitarse incluso repito también aquellos que ya hemos siempre es conveniente volver a capacitarse nunca está de más el conocimiento es lo que nos hace sólidos el conocimiento de qué sucede en la práctica en un proceso eleccionario más la ley que nos da el marco para que se respeten los derechos de todos los electores ¿qué tenemos que hacer entonces como fiscales? ¿qué es lo más importante? manejarnos siempre con amabilidad a pesar de todo esto que tenemos que observar y a lo que tenemos que estar atentos no les estoy diciendo y mucho me choque no tenemos que ir a discutir tenemos que ser amables y muy respetuosos de las autoridades de la escuela donde se vota y por supuesto de los electores también porque también tenemos que transmitirle a los electores que estamos cuidando su voto que no nos importa quién vota nos importa que se respeten sus derechos ¿qué destaca un fiscal de fiscales activos? la amabilidad pero la firmeza a la vez debemos ser amables y firmes en nuestras decisiones y en nuestras observaciones y eso se plantea de entrada cuando arranca el proceso electoral es importante que todos los fiscales la mesa el gendarme o el soldado que está custodiando la escuela el delegado de la junta electoral el personal del correo y todos los electores que vayan pasando por la escuela tienen que saber que ahí tienen un ciudadano comprometido responsable que va a velar para que se respete el código electoral y el respeto de directamente todos los votantes para eso la seguridad nos da el conocimiento de la ley que es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas nueve clases y tenemos que buscar consensos evitar los conflictos y argumentar bien o reclamos que vamos a hacer al presidente de mesa y acá les quiero decir un tip peor que un presidente de mesa que tiene una gente es peor un presidente de mesa enojado se los digo por experiencia porque hasta aquel que entra a ser presidente de mesa con la camiseta de Cristina tiene que entender que nosotros vamos a respetar la ley que no queremos pelear con él que respetamos su postura política pero él tiene que respetar la ley y es por eso que venimos no para sino que venimos a que se respete la ley y los derechos de los votantes espero que esto haya quedado muy claro porque es lo más importante no sé si el chat ahora bueno ahora vamos a habilitar el chat esperemos que seamos todos ciudadanos de bien y que el chat lo hicimos para alguna inquietud de lo que charlé hasta ahora escriban alguna inquietud alguna duda mientras yo tomo un poquito de agua vamos a dar cinco minutos para que ustedes escriban en el chat y luego vamos a ver si hay alguna pregunta recurrente en la próxima clase hola buenas tardes les quería comentar cómo hacer los reclamos para el padrón electoral luego les va a llegar por medio de youtube van a poder ver una están escritos tanto el email como el teléfono y la dirección en caso de ser de capital se puede ir personalmente pero si no vía internet el teléfono entre el 7 y el 21 de mayo tendremos tiempo todos a revisar cómo aparecemos en el padrón sea de domicilio sea de que tengamos un familiar fallecido y es muy simple llenar un formulario se dirige por medio de la página web se carga los datos son muy sencillos y lo que les recomendamos es dar un seguimiento telefónico a Tramita que es el 0800 999 7237 todos los datos después lo verán en youtube también quiero contarles a todos ya aprovechando los últimos minutitos para hacer alguna pregunta que el próximo jueves a las 18 45 horas vamos a tener un zoom con Waldo Wolf el diputado nacional Waldo Wolf que es muy interesante charlar con él de primera mano poder hacerle una interacción con él que siempre es importante escuchar a nuestros referentes en este caso un diputado nacional como Waldo Wolf acá no sé si hay alguna pregunta Pedro si ves algo que se repite pero si no seguimos y nosotros tenemos el chat después para poder responderles en la próxima clase voy a responder todo consulten en la próxima clase y lo vamos a subir a youtube también en videos bien didácticos para que se entiendan las respuestas de las inquietudes recuerden que en youtube cuando puedan ver rebobinar volver que antiguo rebobinar bueno pasar para atrás y volverlo a ver ahí van a tener un formulario un acceso directo a un formulario las inquietudes para nosotros poder responderlas en la próxima clase la idea es que ustedes tengan todas las herramientas toda nuestra experiencia para que puedan ser los mejores fiscales a más fiscales ahí leí al pasar en el chat que creo que era de Santiago del Estero donde mucha gente tiene miedo justamente fiscalizar pero juntarte juntarte con gente que ha tenido que ha tenido el mismo miedo porque cuando les conté la experiencia de Pilar y fuimos a fiscalizar en 2013 el gobierno político del que gobierna a nivel nacional hoy por hoy el mismo signo político teníamos toda la patota dentro de las escuelas teníamos los micros teníamos todo también teníamos pero fuimos un brazo al lado del otro tomamos coraje miramos a nuestros hijos porque eso nos da coraje a muchos de los que tienen mi edad a nuestros hijos nos da coraje porque vale la pena defender la república por ellos pero capacitarte saber la ley ir con respeto no hay que tener el miedo y si alguno que lo entiendo porque trabaja en el municipio lo tiene en el municipio de esa localidad les aseguro que juntarse con fiscales que quieren respetar los derechos de todos te abraza y te quita el miedo y hay que perderlo si queremos defender la república si no lamento decirle pública porque estamos haciendo este esfuerzo todos todos ustedes y yo todos absolutamente y muchos que hoy no pudieron estar pero que también están haciendo un esfuerzo enorme pública es porque sabemos todos y está bueno verbalizarlo que esta es la última oportunidad para no seguir sufriendo el autoritarismo que estamos viviendo instituciones que estamos viviendo y a nuestros derechos entonces sabemos y somos conscientes y eso nos tiene que hacer perder el miedo que es la última oportunidad el 21 por eso los invito a que con el miedo con las inseguridades con las dudas con todo lo que ustedes tengan la falta de recursos somos dos nada más que estamos fiscalizando no importa la experiencia del 21 fundamentalmente de las PASO para llegar fortalecido a octubre del 21 y transcurrir los años que quedan para el 23 ser un poder fiscal ya sin miedo y con mucha capacitación eso es lo que nos va a fortalecer y nos va a hacer defender y salvar definitivamente la república no es una tontería lo que está en juego y por eso les transmito la seriedad con que tenemos que estar tomando esto y gracias otra vez por estar ahí y por compartir mis valores por eso por último quiero transmitirles algo importantísimo yo les comenté recién cuál es la estructura preestablecida de una escuela donde la verdad el grupo el grupo de fiscales es descartable o sea la elección puede suceder sin fiscales pero para evitar el fraude la única que hay es fiscalizar no hay otra sino ganarán siempre los mismos ahora por la experiencia que tenemos de aquel 2012 donde empezamos con la guía telefónica y hoy somos el mejor equipo de fiscales del país por eso tuvimos no sé la seguridad y la responsabilidad asumimos la referencia de decir esto hay que comentárselo a los argentinos hay que contárselo al resto de la Argentina para que sepan que si se puede que se puede sin saber nada sin saber uno por escuela dos pero fuimos con todo el miedo encima pero fuimos y aprendimos y en el 2015 dimos vuelta a la historia cuesta que le hago ahora al resto de todas las ciudades del país entonces les proponemos cómo deberíamos armar nuestra estructura de fiscales un buen equipo de fiscales desde los que no tienen nada a los que tienen ya muy aceitado como nosotros en Pilar primero el que no es de Pilar recién queriendo armar un grupo de fiscales un grupo de ciudadanos comprometidos tiene que hacer dos pasos primero presten atención a esto al comienzo que es imposible separar un fiscal electoral de un partido político que le es afín ustedes elegirán el partido que les es más afín nosotros fiscales activos de Pilar ya elegimos que nuestro partido el que nos representa es juntos por el cambio a todos los que estamos reunidos hoy es que somos oposición al kirchnerismo porque no conjuga nuestros valores republicanos democráticos y de respeto de los derechos diferente por eso que somos oposición al kirchnerismo entonces lo primero que tenés que hacer si en tu municipio no existe no está organizado da voz y vas a poder no vas a poder creer vos lo que vas a crear en poco tiempo cuando vos puedas motivar al otro transmitirle al otro esta pasión por defender la república hay que acercarte a un local partidario de juntos por el cambio o de cualquier partido que esté cerca a tu casa el más cercano al partido o como pero que te represente ¿por qué tenés que acercarte? decirle que querés fiscalizar y que estás dispuesta a armar un equipo de fiscales para que en ese municipio se cubran las escuelas donde se va a realizar la votación o sea ofrece tu tiempo para que el partido que a lo mejor tampoco vos le puedas transmitir todas estas capacitaciones todas estas estrategias que nosotros ya aprobamos y son exitosas para que lo puedas traducir en tu entonces primero acercate al local partidario que te represente y decirle yo estoy acá para fiscalizar y estoy decidida y comprometida a locales de esta localidad necesitas de ese partido político ¿por qué? porque junto con el partido político no podés vos pedirlo como ciudadano común el segundo paso que vas a tener que llevar adelante es pedir conseguir que usa un partido político si lo tiene y vos no los padrones de la última los padrones del 2019 que son la última elección porque en base a los padrones vos vas a a darte cuenta fundamentalmente dos cosas escuelas están afectadas a la elección y cuáles escuelas están afectadas a la elección y cuántos votantes hay empadronados en tu localidad los datos será proporcional el equipo de fiscales que vos necesites armar espero que se haya entendido necesitas primero acercarte al partido político que te revalores y ahí mancomunarse unirse para armar juntos el equipo de fiscales que va a cuidar las próximas y el segundo paso es que a través de ese partido político se pida a la justicia electoral que le faciliten los padrones seguramente los tienen pero si no los padrones de la última elección para poder hacer tu análisis previo y el primer paso que es saber cuántas escuelas están afectadas a la elección esas hay en esas escuelas y cuántos electores hay empadronados en base a eso vas a diagramar todo el equipo de fiscales y luego vas a hacer lo que decimos nosotros con la guía telefónica caminando las calles invitando a tu amigo a tu vecino a tu familiar a decir te necesito dame una mano yo te capacito yo no quiero hacer el sub no venite a casa mate de por medio o té de por medio cada uno con su mate por el COVID yo te explico y todo lo que les transmito humildemente de fiscales que ustedes lo puedan reproducir y hacer fiscales activos de Clorinda de Resistencia de Las Breñas del Chaco de Santa Rosa la Pampa hay famosas ciudades de Marcos Paz de Córdoba Capital de todas las ciudades que están representadas hoy y que me enorgullecen y me llenan el alma una vez que hiciste eso ¿cuál es nuestra recomendación? seguramente ustedes mañana nos van a superar y van a ser un equipo mejor y cuando nos reunamos de fiscales activos nos van a decir si Vivianos esto y nos dio mucho resultado y entonces seremos mejores fiscales cada vez cada elección seremos mejores fiscales porque a nuestra experiencia vamos a sumarla de ustedes ¿cuál es la estructura que nosotros les recomendamos básica? básica para arrancar con un equipo de fiscales uno o dos encargados por escuela necesitas uno o dos personas que sean los más experimentados los fiscales más experimentados que ya fiscalizaron alguna vez o que asistieron a todos los cursos para eso porque se convierten en directores técnicos de esa escuela así como el director técnico de un partido de un equipo de fútbol esto es lo mismo porque el director responsable de que ese equipo de fiscales sea eficiente que todos sus fiscales estén capacitados que todos sus fiscales sean amables lleguen al consenso se palupa en todas las etapas que tienen que ponerla que sean responsables puntuales y que estén atentos que no dejen la mesa toda esa capacitación todos esos conocimientos que están en la 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 estadística que pueden ir día entonces del que viene a la tarde vas a poner los más experimentados en el conteo de votos eso te lo pide a que avancen las clases pero quiero que se entienda que esa persona una o dos encargados de escuela los llamamos así encargados de escuela o director técnico va a armar un grupo de fiscales y va a hacer reuniones zooms en su casa presenciales o por zoom pero los va a ir capacitando lo mismo que yo les estoy transmitiendo lo van a hacer ustedes con sus fiscales poner uno o dos obviamente de los recursos que puedas conseguir humanos pero cuando tengas unos cuantos fiscales que se sumen a tu equipo es importante que veas que si esa escuela tiene o tiene muchas mesas tiene 14 mesas y otra escuela tiene 5 mesas en esa de 14 van a necesitar dos directores técnicos porque es mucho esa es la primera el que dirige todo ese equipo de fiscales por escuela es el encargado de escuela luego necesitas uno o dos fiscales generales perdón los encargados de escuela también van con autorización del partido político como fiscales generales son fiscales generales también van con el poder dejado por el apoderado del partido político pero los llamamos dentro de nuestra estructura interna encargados de escuela o directores técnicos ¿está bien? entonces vuelvo además de los directores técnicos necesitas uno o dos fiscales generales por escuela otros fiscales generales que no son los que organizan el equipo son experiencias y más que capitado también necesito que sean firmes que sean seguros que no tengan miedo porque son los que van a resolver los que van a poner la lupa en el empleado del correo para que entregue la urna al presidente genuino ¿está bien? los que van a poner la lupa en el delegado de la junta electoral para quien está jugando ¿no? o va a ir a enfrentarlo y decir no, esto no lo puedes hacer no me puedes cerrar en el baño para que mis fiscales no puedan ir al baño por ejemplo ¿está bien? los fiscales generales son los que y van a asistir todo el tiempo a los fiscales de mesa porque el fiscal de mesa no se levanta nunca de la mesa nunca en ningún tenés medio turno tenés un fiscal que solo puede ir a la mañana y otro fiscal que solo puede ir a la tarde tenés que sincronizar el director técnico tiene que sincronizar para la mesa y si un fiscal de mesa necesita ir al baño obviamente ¿sí? el fiscal general lo va a reemplazar pero nunca queda la mesa sin fiscal entonces vamos repasando necesitas uno o dos encargados de escuela por escuela que son los más experimentados y los responsables de que ese equipo funcione o dos fiscales generales lo recomendable es dos pero bueno vas a tener lo que puedas para esta elección del 2021 pero para el 2023 lo vas a tener que tener armado es más a tener un fiscal general por mesa así el fiscal de mesa se siente contenido todo el tiempo para resolver los conflictos eso sería el ideal que ojalá lleguemos todos en toda la ciudad provincias argentinas lleguemos a tener un fiscal general por mesa para asistir personalmente a su fiscal de mesa pero hoy por hoy puedes empezar con uno o dos fiscales generales correr todas las mesas asistir a los fiscales reemplazar al fiscal que va al baño va a enfrentarse a las personalidades más duras de la escuela para resolver los conflictos y luego necesitas un fiscal de mesa por mesa porque la ley dice que no puede haber más de un fiscal de mesa por partido político entonces nosotros vamos a tener un solo fiscal de mesa por mesa si tenés turnos recordá vas a necesitar dos por mesa por la tarde el ideal es que se quede todo el día pero a veces hay personas grandes que no resisten todo el día entonces buscarás cómo reemplazar lo en turnos pero nunca se pierda la oportunidad de una persona que levanta la mano y dice mira yo puedo ir dos horas no importa que vaya fiscalice dos horas y verás cómo reemplazás el resto del día otra cosa que a nosotros nos resultó muy bien fiscal de mesa va con poder de fiscal de mesa una cosa que lo probamos y nos resultó muy bien para que el fiscal de mesa no se mueva son los repositores de boleta necesitas dos o tres repositores de boletas por escuela ¿quiénes son los repositores de boletas? son fiscales generales también los que saben de fútbol son liberos se mueven en toda la cancha ¿está bien? como los fiscales generales se mueven en toda la cancha el fiscal de mesa es el que no se mueve los repositores también son fiscales generales ¿a quiénes ponemos de repositorio de boletas? a los chicos más chicos a nuestros hijos a los que es la primera experiencia leccionaria que vota por primera vez o no vota por primera vez pero nunca lo movilizó fiscalizar y ahora ve a la mamá que fiscaliza como hice yo con mis hijos cuando tenían 16 años dije bueno yo empecé a fiscalizar dije bueno los necesito poner boletas es importantísimo lo vamos a ver a su momento en detalle cómo se hace la reposición de boletas pero es importantísimo que los chicos jóvenes den ese primer que se involucren cívicamente como ciudadanos responsables y que entiendan es una lección impresionante no hay mejor capacitación que estar presente entonces ese repositor de boletas ese adolescente ese joven o ese adulto que nunca se animó a fiscalizar que tiene miedo lo ponés de repositor de boletas entonces una vez que entiende desde adentro seguramente se va a sentir seguro para la próxima elección entonces los repositorios de boletas solo van a reponer boletas cada 10 votantes porque la ley por una acordada que se hizo en el 2015 no es que cada dos horas cuando se le ocurra al presidente no se lo voy a explicar en su momento pero es cada 10 boca tabla esto se hace ¿por qué? por el descomunal robo de boletas porque como les dije al principio hay electores pagos para que roben boletas entonces el repositor de boletas aunque parezca menor ocupa un rol fundamental y está acordada del 2015 que cales para entrar cada 10 votantes primero que es el fiscal de mesa el que le va a decir presidente ya van 10 tienen que entrar los repositores de todos los partidos ¿eh? como los votos de todos de todos los partidos así que van a entrar nuestros repositores y todos los fiscales generales de todos los partidos que quieran entrar a reponer boletas pero nosotros los discriminamos y esto quiero hago mucho hincapié en los repositores porque nos resultó muy exitoso porque motiva al otro le muestra que se puede que no es miedo que es al contrario te sentís orgulloso da orgullo fiscalizar es agotador si tenés mucho cansancio al fin del día pero tu alma está henchida como un ciudadano orgulloso de lo que ha hecho entonces los repositores es importante que se los transmitamos a los más jóvenes y a los que damos los pininos ahí les pasamos un link en el chat espero que lo estén viendo para que se anoten los que quieran fiscalizar o los que quieran tener una con nosotros para participar de las capacitaciones para que cuenten con nosotros para lo que necesiten cualquier duda no sé cómo hacer esto no sé cómo hacer el otro anótense en ese link así nos podemos comunicar por mail así nosotros les podemos mandar material escrito que armé también un instructivo y todos los fraudes comuníquense con el mail y por último por último en esa estructura que me interesa repasarla porque es el meollo a dónde tienen que a sus equipos de fiscales en todas las ciudades uno o dos encargados de escuela que son fiscales generales súper experimentados y que son los responsables o sea tienen mucho trabajo porque tienen que organizar la escuela uno o dos encargados de escuela uno o dos fiscales generales que son los que resolverán conflictos y los que asisten a los fiscales de mesa un fiscal de mesa por mes y dos o tres repositores que son los que dan sus primeros pases en la fiscalización que no se sienten seguros pero quieren ver entender un proceso electoral que solo reponen bolisten nos llevan el agua caliente a los fiscales de mesa les llevan el sanguchito les dicen te sentís bien es muy importante esa contención esa asistencia a los fiscales que pasan muchas horas a los generales todos esos que tienen que estar muy concentrados es importante que el repositor también los asista cuida tus cosas te acerca el cargador porque te olvidaste los anteojos te pone una mejor no se acabó el papel higiénico y te alcanza lo busca ¿entendés? acepta los recursos y busca los recursos para asistir a todos los fiscales y por último nosotros aconsejamos genera autos a disposición los que tengas acá no te puedo decir cantidad ¿por qué necesitas movilidad? ¿por qué necesitas un par de autos a disposición? son voluntarios todos somos voluntarios son personas mayores que no se animan a fiscalizar porque ya les duelen las rodillas porque no aguantan tantas ponen nerviosos o incluso por el contexto que vivimos de COVID pero con el protocolo correspondiente estas personas mayores han sido de gran y además hace honor a uno de los valores que no lo nombré pero que está intrínseco que es el respeto a las personas mayores que no se ha visto pero que nosotros además de pregonarlo lo tenemos que ejercer y entonces hacer sentir útil a una persona mayor en el proceso eleccionario promueve una energía positiva dentro del equipo que es maravilloso sentirse que todos estamos involucrados el más jovencito como repositor la persona mayor ¿por qué esta movilidad es importante? porque hay fiscales generales o de mesa que no votan en la escuela donde van a fiscalizar eso se puede hacerlo vamos a ver en su momento pero vos podés fiscalizar en una escuela donde te toca votar o no vos podés por ejemplo votar en Capital y poder fiscalizar en Pilar hay dos maneras eso lo organizará el director técnico el encargado de escuela o vas a votar tempranito a la mañana y después te venís a pasar todo el día a fiscalizar a Pilar o viceversa fiscalizas a la mañana después te vas a votar y está bien eso lo organizarán ustedes pero cuando es dentro de tu municipio que el fiscal ahí tendrá su propia movilidad pero cuando el fiscal tiene que ir a votar a un municipio no conviene si no hay otra alternativa lo harás así pero no conviene que ese fiscal que está agotado que está tan concentrado tenga que mandar para trasladarse a la escuela donde vota es importante que esta persona mayor o quien sea alguien que no quiere fiscalizar pero se pone como chofer hace de remisero del fiscal entonces el fiscal habla donde va a votar como un sanguchito se toma algo fresco relaja piensa en nada para volver con todas las pilas a volver a fiscalizar a su mesa ¿está bien? cuenta que vas a necesitar los autos que se te ofrezcan son importantes los vas a necesitar y por último les aconsejamos si pueden si no pueden no importa pero nosotros lo probamos y en las ciudades donde no está tan aceitado como en Pilar una madrina o un padrino de escuela ¿quién es esta persona? la madrina o el padrino que elijas de esa escuela es una persona pero a disposición de ustedes está en su casa porque no puede correr riesgos o lo que fuera pero se te terminó el papel higiénico de tus fiscales yo casualidad delegado el papel higiénico el delegado de la junta electoral no te va a dar el papel higiénico entonces ¿qué haces? llamás a la madrina y le decís se me terminó el papel higiénico se me terminó el agua ¿podés venir? es importante ¿me alcanzás agua caliente? mirá se cortó el dedo ¿tenés una curita? y te lo trae es un asistente que está todo el día en su casa pero a disposición con su celular todo lo que le queríamos transmitir en la primera clase perdón quería hacer una hora exacta y creo que casi casi lo logramos porque empezamos cinco pasadas así que esto es todo ahora si querés habilitar el chat y quiero avisarles mientras ustedes ahora escriban lo que quieran en el chat lo que sientan dejen su pasión sus dudas sus vítores sus felicitaciones yo por lo pronto lo primero que quiero decirles es gracias gigantes ya se vera doscientos fiscales doscientos ciudadanos y más que a lo mejor no pudieron que sé de muchos que no pudieron porque hoy tenían un inconveniente son muchos más han sido acompañados gracias ciudadanos responsables la república nos necesita nuestra amada patria nos necesita gracias por dedicarle once días creo que vale la pena una hora cada quince días para defender la república es nuestra última oportunidad recuerden que nuestro próximo sábado 10 de abril a las 18 horas tienen quince días para ver las veces que quieran con amigos con familiares esta clase en youtube inscribir las dudas las inquietudes para que se las podamos contestar quiero decirles que estoy a su entera disposición a su entera disposición este chat zoom fue abierto a todos los argentinos y nosotros también teníamos miedo también teníamos miedo de infiltrados de gente que hiciera cosas que son indebidas que no van con nuestros valores muchos que participamos de los unos hemos tenido esa experiencia pero con ese miedo un objetivo claro una premisa muy clara el conocimiento nos hace poderosos y la ignorancia nos hace rehenes y víctimas de los autoritarios si seguimos estando con miedo con desconocimiento no saber no nos comprometemos no dedicamos una hora cada 15 días y dos domingos cada dos años eso es lo que hace un fiscal y eso a todos los argentinos cuando te dicen no yo el domingo me voy a comer los ravioles de la vieja justo el 8 de agosto que tengo el cumpleaños de cachito a vos te parece que no tengo mejor pues los que estamos acá hemos decidido que lo más importante es el país y la patria de nuestros hijos que vale la pena y pónganlo son dos domingos cada dos años y para capacitarlos es una hora cada 15 días nueve veces vale la pena es la última oportunidad gracias los quiero vamos Argentina si se puede vamos por nuestros valores abramos los micrófonos vayan vayámonos escuchando esta canción porque solo lo podemos lograr si estamos juntos adiós adiós nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver